Y este es Palpompa Ángel, el de San Pablo de Rueda, la mera guerrilla miuti, los encuilados Mi San Pablo siempre lo he de recordar, pues de morro lejos tuve que marchar De mi infancia nada pude disfrutar, la pobreza no me dejó de atacar Yo me vine para Houston a jalar, con Javier García anduve de chalar Pero era poco y yo quería más, pa' tener lo que nunca pude comprar Y ahorita ando a gusto gastando dinero montado en la Chevy de su color negro Si vengo de abajo pa' arriba nos vamos, yo no tengo miedo por eso aquí andamos Traza doble cara pero yo ando al tiro, la camuflajeada me subo y me engüilo Me la hace rifar con mi 44, visto lo bueno, buen lujo nos damos Y no hablo de más solo de lo que tengo, pero no por eso olvido de donde vengo Saquen las hielas, vamos a tomar, la fiesta es buena aquí en cualquier lugar La envidia es muy mala y a mi no me gana, junto a las plebitas y los camaradas Con unas mujeres activos al cien y con mi jornal no a la moda nos ven Mi pueblo querido se llama San Pablo, me ven en la Chevy diario patrullando Y en calles de Houston navego también, disfruto la vida solo es una vez Y ahorita ando a gusto gastando dinero montado en la Chevy de su color negro Si vengo de abajo pa' arriba nos vamos, yo no tengo miedo por eso aquí andamos Mi San Pablo siempre lo he de recordar, pues de morro lejos tuve que marchar De mi infancia nada pude disfrutar, la pobreza no me dejó de atacar Yo me vine para Houston a jalar, con Javier García anduve de chalán Pero era poco y yo quería más, pa' tener lo que nunca pude comprar